En el que sea mejor y en el que sea peor. La ausencia del Estado, y eso es otro de los problemas que a veces puede pasar o puede ocurrir a determinados anarcocapitalistas que parece que consideran que el único problema, el único mal en el mundo es el Estado, y no lo es, es que en ausencia del Estado todos vamos a ser maravillosos. Yo, por ejemplo, como católico, creo que el hombre parte del pecado original y, por lo tanto, el hombre, en cierta medida, está roto. Entonces, siempre tiene una cierta tendencia o la tentación a hacer el mal. Por lo tanto, no es que el Estado sea el que corrompe a las personas, sino que es una consecuencia, más bien, yo lo veo como una consecuencia de esa posibilidad de corrupción. Y luego, por otro lado, con lo que decía Eduardo en relación con lo de la desconfianza, estoy de acuerdo que generalmente existe una tendencia a la desconfianza y eso creo que es provocado por la idea de, como hablaba Bertrand de Juvenel o Robert Nisbet, la idea de que las asociaciones intermedias suponen siempre un contrapoder, claro, al poder del Estado, en el sentido de que establecen una serie de lealtades y de compromisos morales de las personas y también una serie de dependencias. Es decir, la persona nace, no nace de forma autónoma, sino que nace normalmente en el contexto de una familia, que es la primera sociedad en la que se encuentra y luego esa familia generalmente en el marco de una pequeña comunidad y luego tienes, por ejemplo, otros barrios, asociaciones o iglesias. Y ese tipo de asociaciones normalmente imponen principios morales independientes y lealtades independientes que el Estado intenta eliminar.